Yo sí, acá estoy, de acá para allá. De acá para allá, claro. Gracias, Feli, por ti. Se van a reventar ahí, se van a golpear. Fue a buscar el cuchillo, mirá. Lo bueno de esto es que va y vení, va y vení. Bien, estás calentando agua para hidratar los tomates. Exactamente. Perfecto, jamón crudo. Bien. También podrías usar tomate fresco, si querés, en cubos, cubeteados. ¿Qué significa cubeteado? Que lo dejas en cubos, sin las semillas. Bien. Para agregarle más color al final, ¿sí? Arriba y fresco, aceite de oliva, pimienta, eso le va a quedar genial. Rico, rico, rico. Lo mismo que le decía Guido, que tengan un lindo grosor, pero tampoco sean como muy difíciles de comer. Un dedo, dijo Feli. Un dedo de grosor, ponele como máximo. Bien. Parejas, las tres iguales. Sí, acá vamos con un dedito. Este sería un dedito. Dale. Por ahí es mejor apoyar. Mirá, eso, y ahí trabajás. Tiene más base. Eso, Karen. Uy, estás un poco gruesa. Un poco gruesa. Pero bueno, ahí. A mí me gusta todo lo grosor, así como yo. Claro. Bueno, y lo importante es lo que le gusta al jurado, lo comentó. Ah, muy bien, muy bien. Y, no, y no te, digo, ¿por qué es importante lo del grosor? Porque si no es mucho pan, ¿y cómo vas a tapar o cómo vas a darle sabor a esa brusqueta? La tendrías que llenar de jamón crudo, la tendrías que llenar de jamón crudo, tomate. 90 minutos risotto. Adelante. ¿Quién va a hacer el risotto? Porque apuesto que lo va a hacer Beto. Yo. ¿Viste? Me imaginé. Muy bien. Bien, Beto. Hay que tomar el toro por las astas. Y el risotto, bueno, el último plato también tiene su complicación, ¿eh? Evidentemente cocina sabroso esto, ¿eh? Risotto de tomate y morrones asados. Sí, me dejan trabajar, por favor, en vez de criticar. ¿Vos preferís que no te hablemos? Sí, 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 hablen, hablen. ¿Tenés alguna duda? No, no, no. Bueno, ninguno. Chao. Listo, nos vamos. Si dijo que no tiene duda y no quiere que estemos acá. Vamos con Lucas. Vamos, seguimos por acá, Beto, si necesitas algo. Bien ahí, mirá cómo se pone acá la tril con las recetas. Bien, Lucas. Enrollado, retorna. El machete. Sí, vos le tenés que, estás batiendo las yemas con el azúcar. Batiendo las yemas, exacto. Lo importante acá es que vos le vas a dar todo el aire a tu arrollado. Ahí, lo tenemos a Mauri para cualquier consulta. Y después le vas a incorporar los secos, ¿no? Sí. La harina tamizada. Exacto. Bien. Ahí le vas a agregar un poquito de cacao, ¿no? Sí, ahí está. Y le vas a agregar el colorante. Colorante bastante, que quede bien rojo. De uno. ¿Sí? Si tenemos una consulta ahí, que por ahí si querés lo podemos, este, llamar al 0800 Mauri. Lo llamamos. El colorante, que según tengo entendido, hay que tener en cuenta, que tiene un color más intenso cuando todavía no está cosido, digamos. Después baja. Después, claro. Entonces siempre es un poco más. Un poco más. Porque después baja la intensidad. Hagamos una videollamada. A ver, dale. ¡Mauri! ¡Halló, Wiss! ¡Hola, Mami! ¿Cómo están, chicas? Bien, estamos ahora con Lucas. ¡Hola, Mauri! ¿Cómo va todo por allá? Lucas, te quiero dar tema colorante, Mauri. Un archimeo aconsejo. Tené en cuenta que la receta tiene también cacao. Y es media cucharadita, que no sea mucho más que eso. No, no estás entendiendo, Mauri. La pregunta que nosotros hicimos es sobre el colorante. Mauri, contestamos la pregunta. Entonces respondemos el colorante y después hablamos del cacao. Bueno, mi traducción es que el cacao opaca el color colorado. Entonces que no sea más que la media cucharadita que dice la receta. Y en tantos colorantes, ponele como para que quede bien rojo. Esa era la pregunta. Un tarrito entero. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Bien. Equipo rojo que vemos que están muy organizados. Estamos con el cagazo porque la semana pasada ya corrieron algunos de nosotras. Nos queremos irnos. No quieren perder a otros, ¿no? No, no queremos perder, no. Bueno, luego.